Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en una nueva entrevista aquí en Ecomedios, este ciclo de charlas que nosotros hacemos con gente de la política, de la economía, hablamos un poco de todo, pero vamos a hablar de política porque en este caso tengo de invitado al autor de dos libros, Pedro Calvo, quien escribió hace tiempo El radicalismo en tiempos de oscuridad y en este caso escribió El radicalismo en tiempos del menemismo que se está presentando este último libro, este martes 15 de octubre, en el Comité Nacional, ahí en la calle Alsina, a las 19 horas. Gracias por venir, Pedro, vamos a estar ahí en la presentación. No, gracias a vos por la invitación hoy. ¿Cómo andás? Bueno, el libro no solo es un libro de lectura obligada a quien le guste la política, iba a decir los radicales, pero en realidad al hablar de radicalismo, sobre todo en esos tiempos que vos hablás del libro, que tenía el partido un papel protagónico, como oposición y como, en los dos casos, como oposición, ¿no? Porque en el primer libro vos hablás del radicalismo hasta la llegada de la democracia, por eso el calificativo de oscuridad o la metáfora de la oscuridad, que tuvo un rol importantísimo en ese momento. ¿Cuál fue el rol del radicalismo, Pedro, durante los tiempos del menemismo? ¿Y qué diferencia notás con el rol que está ocupando ahora el partido? Tengo una pregunta fácil para empezar. A ver, en el anterior libro, como bien decís, el radicalismo en tiempos de oscuridad, que el nombre surge de un libro de Anna Arendt, que habla de hombres en tiempos de oscuridad, estamos relatando todas las luchas que llevó a cabo el radicalismo durante la década del 70 y el 80, que tiene que ver, como bien decías vos, frente al autoritarismo, contra la dictadura, y al mismo tiempo para consolidar y conquistar la democracia. Esto le correspondió al radicalismo, bajo la conducción de Alfonsín, pilotear la transición democrática. Este libro analiza la década del 90, la del menemismo, una época de degradación institucional, económica y moral que sufrió la Argentina. Y el radicalismo enfrentó, denunció, incluso en el último capítulo desarrollamos importantes denuncias de hechos de corrupción del menemismo, que fueron mujeres y hombres del radicalismo que llevaron a cabo las denuncias y se involucraron en la presentación en la justicia. En la justicia, claro. El radicalismo defendía el estado de bienestar, lo que quedaba es que intentó dinamitarlo el menemismo, con una alianza sólida del capitalismo y el establecimiento económico y financiero, un bloque de poder sólido, y había un partido fuerte todavía en el interior, un partido fuerte en los grandes distritos, en las capitales urbanas, seguía siendo mayoría en la capital, con fuerte presencia en los bloques parlamentarios. Y además, si nos damos cuenta, y así lo marca el índice, gran parte de los problemas que va a tener que afrontar el futuro gobierno de cualquier signo que sea, los problemas son los mismos que tuvimos en la década del 90. Por supuesto que en aquel entonces se transitaron caminos equivocados, las respuestas no fueron las correctas. Claro. En ese momento, si bien fue terrible también todo el proceso de los 90, de hecho estamos padeciendo, y vos lo decís en el libro, muchas de las cosas que sucedían en aquel momento, pero el radicalismo, a pesar de venir de una derrota electoral, y que tenía mala prensa y todo el establishment en contra y todo, tenía esa identidad que le permitía todavía plantarse claramente en un lugar, que era en el caso, en frente, de la oposición. Hoy parece que no está claro ese rol, ¿no? A ver, el radicalismo tenía un liderazgo, que era el de Alfonsín. Hoy el radicalismo carece de liderazgo. El radicalismo tenía una envergadura, y lo plantean Caceli y la requesta en el prólogo, una calidad muy fuerte en sus bloques parlamentarios, tanto en diputados como en el Senado. Tenía gobernadores importantes en las provincias, como en Córdoba Angelos, en la ciudad de Buenos Aires seguía siendo mayoría. Es decir, habían pirlado la senaduría de la Ruga por medio de un acuerdo entre el partido justicialista y el UCD, lo que después se transformó en el gobierno. El acuerdo, el transvestismo político, yo hablo del Menem, del salariado, y la revolución productiva, que se subió al Menem móvil y después se baja, abrazado con Álvaro Also Garay. Sí, sí, sí. Y con los grupos económicos, claro. Es decir, esa transformación, transvestismo político que empieza con Menem y que hoy, bueno, es moneda corriente de la Argentina. Ayer comentábamos algún artículo que salió publicado por ahí, que hablaba de la importancia de lo que ahora se denomina círculo rojo, que en los 80 obviamente no se hablaba de esto, de los 90 es como un término nuevo. Y hasta dónde ese círculo rojo que engloba medios de comunicación, engloba también sectores del poder financiero, algunos sectores de las empresas, que en general están más preocupados por otra cosa que por el bienestar del país, podríamos decirlo así. Y van inventando distintas agrupaciones políticas, o en el caso del peronismo, no inventaron el peronismo, pero sí inventaron este peronismo menemista. ¿Vos notás que eso realmente se puede aplicar a hoy y se podía aplicar a la época menemista? Desde los 90 hasta ahora el vaciamiento de los partidos políticos se profundizó. Es un proceso. Es un proceso que no sucede en países de América Latina, en Chile los partidos políticos son fuertes, en Uruguay con sus dificultades, incluso hay una alianza que hace años está en el gobierno, la del Frente Amplio. Quizás se puede interpretar el tema de Brasil, pero bueno, en Europa ni hablar, por más que en Estados Unidos los dos partidos son fuertes, republicano y demócrata. En España no existe el bipartidismo, pero sigue habiendo organizaciones políticas fuertes, ni hablar del socialismo que actualmente está en el gobierno y probablemente gane las futuras elecciones. Como el caso portugal también. Exacto. En Argentina se profundizó a partir del menemismo la crisis de los partidos políticos. El menemismo fue cooptado. Ya había habido una traición del peronismo con el rodrigazo en la década del 70, después de la muerte de Perón, que asume las políticas neoliberales, y esto con Menem, bueno, un proceso de cooptación donde acompañó todo el partido justicialista, estamos hablando de gobernadores, de los bloques parlamentarios. La tan denostada burocracia sindical se transformó en el sindicalismo empresarial. Entonces acompañaron las políticas de Menem, tal es así que una de las privatizaciones, quizás la más dañina, la de YPF, tuvo como impulsor y motor fundamental a un desconocido gobernador de Santa Cruz, Néstor Quinto. Exactamente. Cuando repasábamos también las cosas que pasaron en la época menemista, recordábamos, y yo te decía un paralelismo y vos me hacés una corrección, yo decía que no se podía dar mucho paralelismo porque esas empresas de servicios públicos que fueron privatizadas, hoy no las encontrarás ya en la Argentina. Pero vos decías, atención, y me empezaste a hacer una mención de algunas otras situaciones que también hay que prestarle por lo menos atención, ¿no? Claro, yo en el libro analizo, hablo del gran remate del patrimonio nacional. Claro, hay hablas de YPF, de Entel, de Gas... Exacto, como vos decís, a ver, yo digo Entel, bueno, el tema de las comunicaciones es una discusión en el mundo, parte de la disputa entre Estados Unidos y China es la guerra comercial por el 5G, ni hablar del tema de las aerolíneas que los vivimos hace pocos días. Entonces no solo es importante que se involucren los sindicatos y digan qué piensan, sino el conjunto de la sociedad tiene que pensar cuál es la importancia de tener una bandera, una línea de bandera que tiene que ver con la conectividad de nuestro territorio nacional. Las telecomunicaciones, ni hablar, por esa estrategia. Ni hablar, el tema de los ferrocarriles es estratégico, seguramente debe haber sido la privatización que más daño le hizo al tejido social. Sí, exactamente. Y ni hablar del tema de YPF que hoy está teniendo un déficit en los balances muy importante y que si hablamos de vaca muerte que puede ser lo que nos permita generar divisas en el futuro de Argentina, bueno, tenemos que ver qué vamos a hacer con esa renta y ese excedente. Si lo vamos a gastar en la cotidianeidad o tiene que ver con una estrategia de desarrollo futuro. Voy a cerrar también con una pregunta bastante fácil. Vos fuiste diputado nacional, autoridad del partido en la Ciudad de Buenos Aires, fuiste presidente del partido, ¿verdad? En la Ciudad de Buenos Aires. Y obtenés la autoridad también como para responderme qué futuro o qué rol te imaginás o deseás del radicalismo. Mejor el que deseás, más que el que te imaginas que es más difícil. Yo creo que el radicalismo tiene que recuperar protagonismo. Para esto tiene que recuperar su identidad. El radicalismo después de las elecciones, obviamente es una cosa que gane la alianza y cambiemos o que pierda, pero vamos a hablar de lo probable, no lo imposible. Como yo doy un ejemplo, ¿se puede cruzar la 9 de julio con los ojos vendados? No, no es imposible. Ahora, lo más probable es que te lleve puesto un auto. Bueno, esto es lo mismo en lo que yo digo frente al 27 de octubre. Quiero hablar de los hechos probables y lo más probable es que haya un cambio de gobierno, que gané la alianza Frente para Todos. Me parece que el partido tiene que recuperar el rol del partido republicano, progresista, que tiene que recuperar su identidad, tener un proceso claro de autocrítica. Este gobierno, por un conjunto de circunstancias, fracasó. No dio las respuestas políticas, económicas y sociales que la Argentina necesitaba. Bueno, entonces el radicalismo tiene que darse un debate y asumir un nuevo rumbo. Y buscar las coincidencias con aquellos sectores, en primer lugar, con aquellos sectores que pensamos igual. Pero al mismo tiempo, siendo conscientes, me parece a mí, que Argentina, la profundidad de su crisis exige no los mínimos, sino los máximos comunes denominadores de su dirigencia política. Bueno, importante y todo un desafío para justamente esa dirigencia política. Gracias, Pedro, por haber estado. Suerte en la presentación, que es este martes 15, entonces en Alcina, al 1700, el Comité Nacional, el radicalismo en tiempo del menemismo. No lo dije, creo, con prólogo de Juan Manuel Cacela y Daniela Riqueta, también dos piezas imperdibles, aparte del libro. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a vos, Pablo, por la invitación. Por favor, nos reencontramos nosotros en la próxima charla, aquí en Ecomedios.